Hola a todos Hace unos días fui a pasar la ITV al coche y me la dieron como desfavorable por holgura en las rótulas de la suspensión Al tratarse de una falta grave me dieron 30 días de plazo para solucionarlo Con lo cual empecé a pedir precios y presupuestos y como de costumbre el precio más bajo era el de pedir las piezas y hacer yo mismo el cambio Como no parecía complicado me decidí hacerlo yo mismo y decidí cambiar los trapecios completos y las bieletas de la barra estabilizadora Yo lo he hecho en mi Fiat estilo pero el proceso es prácticamente igual para la mayoría de marcas y modelos del mercado Podéis encontrar este y otros bricos para tu Fiat estilo en la página destilerosclub.es Vamos a ver como se hace Al trapecio también se le llama brazo oscilante de la suspensión y a la bieleta se le puede llamar tirante o travesaño de la barra estabilizadora Lo primero que hay que hacer es averiguar el número de pieza exacto para poder pedirlo En cualquier taller o tienda de autorrecambios deberían de poder daros esa información y digo deberían porque yo pregunté en un taller oficial de la red Fiat y se negaron a darme esta información Buscando por internet no es complicado encontrar aplicaciones online que nos dan toda esta información de forma gratuita Como este no es el tema del vídeo aquí os dejo otro vídeo de cómo podéis hacer las búsquedas de las piezas de los coches italianos ya sean Fiat, Alfa, Lancia o Abarth y dejo enlaces a aplicaciones web para encontrar referencias para muchísimas marcas Una vez que tenemos las referencias hay que comprar las piezas Podéis hacerlo a través de cualquier web de piezas por ebay pasándote por una tienda local de autorrecambios o por un desguace Yo he elegido las piezas de la marca Febi Bilstein pero más o menos todas las marcas rondan más o menos los mismos precios Unos 90€ el trapecio y unos 10€ la bieleta Una vez que tenemos las piezas hay que hacer el cambio Es algo complicado calcular el tiempo que lleva ya que la práctica, la herramienta el sitio elegido son elementos que pueden hacer variar el tiempo como media os diré que cada trapecio os puede llevar entre una y dos horas aunque el tiempo del segundo al tener la práctica se puede reducir a la mitad En la descripción os dejo el pdf con el procedimiento oficial de Fiat aunque tengo que deciros que yo no lo he seguido ya que prácticamente no explica nada Bueno, al lío Antes de levantar el coche aflojamos los tornillos de la rueda levantamos el coche cada uno como pueda en mi casa lo hacemos así y terminamos de quitar la rueda El siguiente paso es quitar el paso de rueda para tener acceso a los tornillos del trapecio para ello tendremos que quitar los tornillos de estrella situados en estas posiciones Una vez sueltos sacamos el plástico Resulta que para quitar el tornillo delantero del trapecio tendremos que quitar otro plástico y para quitar este hay que quitar el cubre cárter Con paciencia y una llave de 10 milímetros empezamos a quitar los tornillos que tenemos más a mano y después por la parte de abajo hay que quitar el delantero los dos tornillos del cubre cárter del lado a cambiar y por último el tornillo trasero Con esto ya podremos sacar el protector con facilidad Ahora ya tenemos acceso a todos los tornillos del trapecio Con una llave de 19 milímetros comenzamos quitando el de la parte trasera Tiene muchas vueltas así que paciencia El diámetro de este tornillo se puede medir fácilmente con tan solo quitar la rueda Por lo que he podido ver en el foro de Estileros Club hay estilos que llevan este tornillo de 12 y otros lo llevan de 14 Antes de pedir la pieza aseguraros del diámetro Con la llave de 19 milímetros quitamos también el tornillo de la parte delantera Y por último con dos llaves de 17 milímetros quitamos el tornillo de la rótula Aunque pueda parecer que no es necesario hay que quitarlo del todo Ahora llega la parte que no tengo muy claro si la he hecho correctamente que es sacar el perno de la rótula En el procedimiento oficial indica que hay que utilizar el útil correspondiente pero como no lo tenemos yo me he ido a lo clásico un trozo de madera y la maza unos golpes y poco a poco va saliendo y ya os aviso que hay que tener paciencia que no sale a la primera hasta que por fin sale y con esto ya tendremos el trapecio suelto y entonces solo nos queda sacarlo Ahora ya solo nos falta montar las piezas nuevas y lo primero es limpiar las superficies donde las vamos a colocar Poco a poco y buscando el juego vamos introduciendo la parte interior del trapecio en su sitio Cuando lo tengamos empezamos poniendo el tornillo trasero sin apretarlo del todo para que nos deje mover la pieza Luego de la misma forma ponemos el delantero y por último encajamos el perno de la rótula primero con unos golpes y luego la opción más sencilla es poner un madero debajo de la rótula y bajar un poco el coche El mismo peso del coche hará que el perno entre hasta el fondo Entonces apretamos el tornillo como siempre sin pasarse y como estaba duro al salir creo que llevaba fijador así que le podemos echar un poco de pintauñas de la parienta que hace la misma función y apretamos completamente el resto de los tornillos en el pdf tenéis los pares de apriete correctos y ya solo nos queda cambiar la vialeta o tirante para ello usaremos una llave fija de 16 milímetros y una Allen de 5 milímetros para poder aflojar la tuerca tendremos que bloquear el perno con la llave Allen quitamos la tuerca de abajo con el mismo procedimiento y sacamos la vialeta si va dura podéis hacer lo mismo que cuando metimos el perno de la rótula del trapecio calzar y bajar un poco el coche hasta que llegue al punto en el que sale sin forzar en este momento metemos la vialeta nueva y con el mismo sistema de bloqueo del perno ponemos la tuerca después ponemos la tuerca de arriba y podemos decir que ya tenemos todo montado por seguridad en este momento yo hice un reapriete de todos los tornillos por si se nos hubiese olvidado alguno colocamos el plástico protector y ponemos todos los tornillos después ponemos los tornillos del cubre cárter y ponemos todos los tornillos del paso de rueda por último montamos la rueda y listo nuestra parte ya está acabada ahora solo nos queda el extra de alinear la dirección que esto ya hay que hacerlo en un taller sí o sí deciros que con el cambio se han acabado los ruidos al pasar los badenes o al girar el típico clon clon que antes hacía y noto el coche más asentado en curvas y sobre todo en rotondas rápidas como habéis visto no es un proceso complicado simplemente lleva tiempo pero que bien merece la pena por el dinero que nos ahorramos y si no me creéis pedid presupuesto en un taller y esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo la explicación y que os haya aclarado todas las dudas si es así no te olvides de darle al like y suscribirte al canal de esta manera apoyas mis vídeos y haces que siga motivado para crear otros nuevos nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!